¿Cuál es el índice de precios del consumidor? Nuestro índice de precios del consumidor, que es la referencia para la inflación minorista, nos dio 3,1% en marzo, es la más alta en la que va del año, y con una interanual del 26,5%. ¿Cuáles fueron los rubros que significaron este aumento? Bueno, educación fue uno de los capítulos más importantes, aumentaron las matrículas y las cuotas de los colegios privados y de los institutos de idioma, también esparcimiento, esparcimiento tiene una doble jugada, por un lado hay aumento de precios y por el otro lado ha bajado todo lo que son las tarifas hoteleras, debido a la temporada baja claramente. También tenemos un aumento en el capítulo de vivienda y servicios básicos, por el segundo tramo del aumento del servicio de electricidad, y también en transporte y comunicaciones, esto es por el aumento de la tarifa de los servicios de TV por cable. Recordemos, ¿cuáles fueron los aumentos respecto a enero y a febrero? Bueno, nosotros en lo que va del año, hemos registrado un acumulado de 6,1%, como dije, en marzo tuvimos la variación más alta, en febrero habíamos tenido el fuerte aumento de la tarifa de electricidad, y en enero habíamos tenido el aumento de la tarifa del agua municipal. Y respecto al año pasado, ¿cómo se comportan estos índices? Bueno, en el interanual tuvimos un 26,5%, esto es una pequeña desaceleración en lo que va del año. Y respecto a la Nación, ¿cómo se vienen comparando los índices de la provincia con los que maneja el país en general? Bueno, tenemos una diferencia para el mes de marzo, ellos han sacado un índice de precios al consumidor para Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires de 2,4%, y Ciudad de Buenos Aires ha sacado un 2,9%. Recordemos que ante la falta de indicadores oficiales, se habían oficializado tanto el de San Luis como el de Ciudad de Buenos Aires. Si bien es difícil vaticinar cuáles son los índices que se vienen para el próximo mes, ¿hay alguna expectativa o se maneja algún número aproximado? Bueno, la dirección de estadística no hace proyecciones, sí ya nos han avisado de lo que es el aumento de la tarifa del gas, aunque todavía no tenemos la resolución de la empresa.